Música Hola que tal, hoy venimos con un reto, el reto de mi hija me maquilla con los ojos vendados La verdad es que no nos ha nominado nadie, pero ella tenía muchas ganas de hacerlo Y bueno, pues vamos a hacerlo, ella sí es mi hija, se llama Andrea Hola Y bueno, vamos a empezar A ver Hasta aquí, hasta me lo voy aquí ¿Ahí? Sí Salgo la maquita Salgo la maquita Salga la maquita ¿Ves? ¿No? A ver, levanta la cabeza No ve Bueno, que no te toques Ay, que me va a echar con los ojos para dentro Sí, te van a salir por atrás, por la nuca Véala Ya, vale ¿Ves? No Vale Venga, empezamos Ay, Dios Tenemos a la pequeña que le va dando las cosas Para Para No, o sea, ya la has no fallado Así tanto día Ay, corrió Venga Tienes una gotita Va a echar Maquillaje De la De la margareta Esto El color es el A la El 202 natural Vamos a ver Por Dios Cómo va Por Dios Ahí A la siente La raíz No, no, no Porque no me estás dando ni color Ni color ni color ni color Pero bueno, tú mismo La gana Me va a salir el color No más que del frote que me está haciendo Ahora Va a usar polvo compacto Que se lo das de la mano Porque como no ve Oye Por Dios Y ojo No me vale tener el ojo cerrado Si sopla Eso es un sufrimiento Ellas se lo están pasando Pipa Y ahora me sopla ¿Qué te pasa en la cara? Más A mi colorito Ay Te doy una cosa Si me das con el Pa' que luego me das con la mano Ah, pa' que se difumíe ¿No? Sí ¿Qué es eso? El inhalador Por la vuelta alimentaria Toca el ojo De la boca Es que estás esperando A ver si le han dado De hambre Porque parecía que ha levantado la cabeza Y eso es que está mirando Que no ¿Qué? ¿Eh? Ahora que No, no veo por ningún lado Está muy fuerte Mételo Ojo Pa' dentro ¿Cómo le va a meter los ojos pa' dentro? ¡Ay! Para Es muy delicada ¿De para aflojártelo un poco? No, no, sí está bien No, sí Yo quiero una de estas Uy, con brosa y todo Qué ilusión Esa es la redonda ¿Está negra O rosa? No, no Está A ver Está oscura Vale Esta es la rosa ¿Cuál es el fuerte y el flojo? Flojo Fuerte Vale Verde Vamos a ver Ahora va con la sombra Ay Venga Que me estás metiendo el ojo pa' dentro Con la flor Con la flor Shhh Ay Estás a piensar Estás pintando un palernillo ¿Pero qué me hace? Me va a sacar el ojo Que lo he difuminado ¿Qué lo hace? No sé Ay Ay, perdón ¿Qué lo he difuminado hoy? Jajaja Lo que hay que aguantar ¿Por qué me sopla? Ay, no sé Ahora oscuro Uff Aquí lo va a hacer hasta Jajaja 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 Lo va a hacer hasta la V ¿Eh? Jajaja Que porrino ese jalopo Si no te han mojado Jajaja Jajaja Cuando acabe el video vais a ver a una payasita ¿No estás quedando bien? ¿Si? ¿Que me ves? Jajaja ¿Estás quedando bien? Jajaja No me dejan verme hasta venir el cabello ¿Ahora qué? Esto marrón A ver El brillito Sí Espera que lo enseño Jajaja Jajaja ¿Qué? Jajaja 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 Ay, espera Es Una sombra de ojo De extra larga duración Es resistente al agua Dura todo el día Y toda la noche Dura 24 horas Es de oro Jajaja No es de oro Es de oro Es de oro No ha salido Si Si ha salido Ay, por Dios Que no me ha ido Pero estás pintando en el dedo Ya no No, no estás pintando Jajaja Pero estaba pintando en el dedo Le va a meter el dedo Digo el ojo ¿Que haces? ¿Que es esto? Pues la sombra ¿Esta es sombra? Si No, era un pincelito Esta aquí Ah, que pincelito más duro La cosa Madre Yo no puedo No Vale Que ruido Ya, y tú. ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Dónde? Bueno, ahora... ¿Qué? ¿Aquí, Quito? No. Te voy a dar el tetazo ya. ¿Dónde? Ahí, ahí. Me han metido el dedo a nadie. No sé cómo. Me está calculando el ojo. ¡Por Dios! Me vale. ¿Sí? ¿Sí? No sé. Al otro. ¡Ay, madre! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Ya lo he visto! Ahora... Madre mía. Ahora el de la raya de dentro. Sí, no, 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 no. Pero por abajo. ¿Es chiquitito? ¿Es chiquitito? Sí. Este... Ya está abierto. Lo que me queda de mi lápiz. ¡Qué miedo, que no! No. Pero lo he visto por abajo. Está abierto ya. Se me junta ya. Al por Dios. A ver. Me va a quedar tuerta. Sí, tuerta... No, ya lo hago flojito. O sea... Pero esa qué línea, ¿eh? Es por abajo. ¿Ahora qué? ¿El primer? Sí. ¿Qué? ¿No? Sí, mi amor. Ahora comprenderéis que no ve. ¿Qué? ¿Vas a pintar, eh? No ve. Venga, pinta. Hay que tener la brocha aquí. No la toques con los dedos. No. 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 ¡Ay, Dios! ¡Uy! Ahora lo cierro. Por Dios. Más mal que lo pinta mucho. Los dedos. Así. Todo. ¿Cómo has pintado labios? No te has puesto lo que yo... ¿Y ahora? Todo. ¿El pintado labios? Sí. El... No, pero... La línea. El perfilador. El sí. La línea. ¿La tiene la mamá? Aquí Ya le he puesto para que Ahora ya es cuando soy payasito total No, no te reyes que entonces pierdo el labio ¿Dónde está? Me lo soporto a mí Dejalo Vamos, déjame Que estoy siguiendo lo de yo ¿Dónde está? ¿Dónde está el hueco? No, esa cosa que hay aquí Sí, esa está aquí ¿Ahí? Ya Toma aquí Por esa parte no, por ahí Menos mal que este tampoco pinta mucho ¿Eres que estás todo con el dedo? ¿Te está cogiendo los labios? ¿Te coge el labio y te lo pinta? No me hagas ¿Ya? Venga, que te desfondo Haz ¿Te pongo tan mal en pintar labios de colorete? No, pues pintar labios de colorete Sí, así un poco y algo así No, 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 que sea fijo además ¿Ya? ¿Ya? Ya está ¿Ya me ha lavado? Sí, ¿no? Pues bueno, quítate ¿Te ha dado el ojo? Pero si te he pintado azul Verde No ¿Te amplió? A ver No, pero mírate Bueno, pero déjame que me vea No, no hay verde No te he pintado verde Bueno, pues así he como quedado ¿Hasta la frente tienes? ¿Y arriba? Hasta aquí Bueno, pues esto ha sido todo Ahora me toca jabón y agua Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartidlo Y si no estáis suscritos o suscritas Suscribíos Adiós 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 Adiós